Aquí tenemos un nuevo artista desde la Plaza Libertad para que nos venga a todas las distancias. Lo que trae son ganitas de bailar. Con las tres manitas de bailar, con las tres manitas de bailar. Con las tres manitas de bailar, con las tres manitas de bailar. A él le dice como conocido el chino, él es el cartán de chino. Si no conocemos a él que le dice el cartán de libertad. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!